Me acompaña en ese momento la hija menor del candidato a la alcaldía de la ciudad de Santa Marta, el doctor Humberto Díaz Costa. Bueno, a mí me gustaría que tú le cuentes a todos los televidentes, ¿cómo es Humberto Díaz como padre? ¿Cómo es él? Háblanos un poco sobre eso. Bueno, Humberto Díaz, la verdad es que le doy muchísimas gracias a Dios porque es el papá más amoroso del mundo. Mi mamá siempre me lo dice, tienes que estar tan agradecida porque te tocó un papá espectacular. O sea, mi papá nunca, mi papá dice que él es el consentidor de la casa porque mi mamá siempre era la que nos regañaba y él siempre era el que de pronto trataba como, sí, como quedar bien con nosotros y decía como, ay, pero no les digas eso, no, pero déjalo salir, no, pero, y así. Sí, y siempre ha sido una persona muy amorosa, muy, 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 muy cariñosa y es súper pechichón, entonces, yo soy la última, entonces, como que conmigo se enfocó más como todo el amor o todo de pronto, como esos pequeños errores de los que los papás se van dando cuenta al momento de criar a sus otros hijos, creo que conmigo él trató como de corregir todos esos errores. Y imagínate, tanto es así que yo hace dos años es que vengo a tener mi cuarto propio porque él me hacía dormir ahí con ellos, o sea, yo dormía con mi papá todas las noches. Si yo te preguntara, ¿cuáles son esas fortalezas que tú puedes resaltar del doctor Humberto Díaz Cosa? ¿Cuáles dirías? Bueno, mi papá es una persona muy honesta, dedicada, inteligente, es muy respetuoso. ¿Por qué recomendarías al doctor Humberto Díaz para que fuese el alcalde de la ciudad de Santa Marta? ¿Por qué los ciudadanos deben darle el voto de confianza? Bueno, porque mi papá es un hombre honesto, es muy honrado, es una persona muy dedicada. Él ha tenido una experiencia muy grande en Santa Marta y sabe cómo hacer las cosas y creo que toda su vida se ha preparado para esto. Y sé que, como soy su hija, lo conozco y sé que puede dar todo de sí para ser el mejor alcalde que va a tener la ciudad de Santa Marta. Bueno, tú eres una persona muy joven y el doctor Humberto Díaz siempre ha estado en la política, siempre ha estado trabajando y me imagino que has aprendido mucho del tema de la política. ¿Cuál sería tu mensaje para todos los jóvenes que nos están viendo en este momento y son apáticos al tema de la política, sabiendo que hoy ustedes cumplen un papel fundamental en este tema? Bueno, creo que nosotros los jóvenes no debemos alejarnos de este tema porque nosotros somos el futuro del país y en nosotros está la posibilidad de cambiar todas aquellas cosas que no nos gustan. Como siempre, pues nos han venido hablando de pronto los abuelos que siempre el país está lleno de muchísima corrupción y nosotros nos podemos dar cuenta de eso por todas las noticias que salen diariamente. Creo que los jóvenes deberíamos ponernos, como dicen, ponernos la 10 y trabajar porque Santa Marta se pueda cambiar. Y nosotros en nuestra campaña somos una campaña de voluntarios. Acá hay muchísimos jóvenes con muchas ideas muy buenas que nosotros estamos tratando de implementarlas en la campaña. Y me gustaría invitar también a todos los jóvenes que de pronto estén interesados. Como les digo, esto es una campaña de voluntarios que si alguno quiere ingresar a la campaña o tiene alguna idea que nos quiera hacer saber, pues estamos muy abiertos a todo.